La verdad que Florencio Varela está ya en lo alto con el deporte y eso es gracias a todos ustedes, al esfuerzo que pone, al empeño, a las ganas. Están cerca, están siempre, lo vemos acá, vemos a las autoridades interesándose por cómo se desarrollan las actividades, qué nos hace falta. La verdad, nos sentimos muy apoyados y siempre con ellos acá. Venir acá es importante, tanto acá como en Don Orione también, donde podemos meter horas entrenándonos. No queda en la nada todo lo que hicimos, tienen un reconocimiento y ellos se sienten importantes también por tener ese reconocimiento. Saben que los están viendo, los están escuchando y también los están apoyando. Son un orgullo para todos los varelenses. Nosotros tomamos prioridades y para nosotros la inclusión social a través del deporte, en este caso, es una prioridad clara del Estado Municipal, así que lo vamos a seguir apoyando. Muchísimas gracias. 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 Gracias.